Hola, Víctor Hernández de Guadalajara, aquí mi bicicletilla, tiene frenos Hope, los E4, potencia croma, manubrio croma, la bicicleta es una Transition Sentinel 29, como upgrade le pusimos las palancas Hope, el cassette E13, el juego de llantas Industry 9, y lo nuevo que tiene la bici ahorita es la suspensión Cane Creek de resorte, es la Cane Creek Helm Coil, que es novedad, sobre todo en rodado 29, saludos, gracias.